Atención con esta, viene Cerro, ahí está, el rebote le queda de polvo, la busca saliendo otra vez a Ramuspe, el centro que está ahí, está abajo González, está el vertengo, la vuelta pasaba su pulín y de largo, que inocente pasar así Bruno, pero está el área para González, ama González, el polaco, eso de largo la tiene el gol, Cerro, ahí está Cerro, esta fue el arquero, el rebote, Vieto, GOOOOOOOD!